Sabemos que usted es fiscal de la zona de Chepen, ¿a qué se debe su presencia en Cajamarca? A una declaración programada para el día de la fecha, a las 11 de la mañana, en un caso en la provincia de Chepen. ¿Al señor ha venido a tomarle declaraciones? Sí, correcto. Sí, pero en este momento yo no voy a... ¿Por qué no quiere declarar? Espera, llame a la policía, llame a la policía. Usted ha venido a tomar declaración en cabinas de internet. Tenemos la grabación. ¿Ya? A ver, dé la declaración, señor, dé la declaración. Eso es todo lo que tengo que decir. No, dé la declaración. Ahí tome la declaración. Usted es fiscal de la ciudad de Chepen, no aquí en Cajamarca, señor. Aquí en Cajamarca tenemos ronda. Aquí tenemos ronda, aquí tenemos todo, señor. Y no permitimos corrupción, por si acaso. En cabinas de internet de un fiscal para que tome declaraciones, señor, ¿dónde se ha visto? Ahí lo tengo la grabación, señor. ¿Es cierto que lo ha citado en una cabina de internet, señor? Señor, la declaración se ha hecho en la computadora más cercana al domicilio del señor. Pero si usted, ¿por qué no lo hace directamente en el Ministerio Público? Porque ya se le ha, ya se le ha, ya se le ha al señor citado dos veces en la fiscalía. Y no ha ido. Pero si no va es un reo contumbre, es en todo caso. No, no es así. Entonces, se ha programado una diligencia en su, acá, en su lugar de origen, donde el señor viene. Hemos venido 11 de la mañana. El señor le decimos, este, tiene computadora en su casa porque estaba programada en su domicilio. ¿Es correcto hacerlo en un domicilio? Eso, no hay ningún conveniente. Puede ser en la plaza de armas, si hay dos medios. Pero con abogados, no puede ser sin abogados. Entonces le hemos dicho que de acuerdo al código, su derecho es de agraviado. ¿Qué le dijo a usted, señor? ¿Qué le dijo a usted? Que no me pueda presentar con mi abogado. ¿Por qué? Porque me va a hacer un documento así simple. Yo le dije que no puede hacer ninguna declaración. El señor que no, que no, que abogado, que abogado. Y lo cual es que, él me hizo hacer firmar, yo lo cual es que no quise firmar. Y yo voy a presentar con mi abogado. Yo saqué copia de su, de su carnet de la fiscalía, de su DNI, lo cual me quitaron los documentos, se ranchó y me dijo que, te voy a poner en la cárcel. O sea, sí directamente lo me hizo. Sí, directamente me quitó los documentos y se fue. Y ahí no tienen los documentos. ¿Cuál es el caso que están siguiendo? De un problema, de una extorsión. ¿Por qué le he quitado los documentos, doctor? Yo no le he quitado. Sí me he quitado los documentos. ¿Qué le he quitado? Este, este documento, tu DNI, tu DNI. Ahí está la grabación, señor, lo tenemos la grabación. La grabación lo tenemos. ¿Van a la fiscalía, pues? ¿Van a la fiscalía? ¿Van a la fiscalía? No lo puedo dar. Esta es la última vez que vienes a Cajamarca, sin cerveza. ¿Quién es de Chepén? ¿De Chimbote? ¿De dónde está? ¿Quién lo sabe? ¿Qué puede decir de las imputaciones que le hacen? Señor, son gente ignorante que no sabe ni lo que está hablando. ¿En qué fiscalía trabaja usted? Ahí que le van a informar. Pero le pregunto a usted directamente. Sí, yo no tengo por qué dar más información. ¿No quiere ni defenderse de todo lo que le dice? ¿De qué me voy a defender si yo estoy atuando dentro de la ley? Si le está en su verdad, ¿por qué no se defiende? Sí, yo no tengo por qué dar más información.